En la mitad del camino, del ojo de la casa, al ojo de la punta, comienzan a verse petrograbados. En un cúmulo de rocas que sobresale, se encuentran grabados diferentes objetos hechos por el hombre primitivo. Espirales, círculos e incluso pequeños hombres, son algunas de las figuras que se pueden observar. Algunas de estas piedras, sobrepasan los dos metros de altura. Figuras de esqueletos, puntos, o hasta víboras, pueden encontrarse también en la zona. Estos petrograbados se encuentran en la falda del cerro, que a continuación subiremos. ¡Gracias por ver el video!